Buenas, nuevo vídeo de Two Point Hospital para el canal. Te damos la bienvenida a Two Point County. ¿Quieres empezar a construir tu primer hospital y con unos cuantos pacientes? Vale, lo primero es lo primero. Hecho un vistazo a torredor para morirte al hospital. Mantén pulsado el botón derecho. No el ratón ni arrastra el cursor. También puedes hacer zoom. Muy bien, muy bien. Entra en el portal del edificio. Mantén pulsado el botón derecho del ratón. Vale. El primero que necesitas ver es la recepción de los ratones. No necesitas ir aquí cuando lleguen al hospital. Cerca de la entrada. Quita esto de aquí, da igual. ¿Y qué? ¿Eso? Sí. ¿Por qué? Porque sí, da igual. Ah, es que hay un ratón de objetos. Vale. ¿Cómo lo hago para girar esto así? Con el ratón? No. Vale. En la ruedita. Clica en medio. Clica y muévete. Ah, sí. Ahí, ahí. Me gusta, sí. Pero puedes ir moviendo. La gracia es que lo puedes ir moviendo. Ok, ok, ok. Con el objeto, recepción. ¿Y cómo se gira? Con las teclas. Así, ¿no? Y si le das a control, mira, dale control. Dale control. Dale control. Y le das a control y pon el ratoncito, le das así y puedes girarlo como quieras. Esto es modo libre. Qué asco. Pues centrado, más o menos aquí, ¿no? Aquí. ¿O no? Sí, haz zoom para verlo y mueve con el ratón. Aquí está perfecto. Luego se puede moverse. Ala. Media hora para poner la recepción. Auxiliar para llevar la recepción. Vamos a contratar uno. Venga, vamos a contratar. Auxiliares. Esto qué. Atención al cliente. Atención a la información. ¿El señor aguacate o el flan? ¿Qué os gusta más? ¿El flan o el aguacate? Coge lo más barato al principio. Vale. De hecho, el de abajo de todo ya te sirve. Pero como quieras. Vale. Atender recepción. Perfecto. Muy bien. Antes de ir a la oración de la infección necesitamos una consulta. Vale. Porque si no sabes clic en el botón salga y coge una de la lista. Vale. Consulta. ¿Dónde la ponemos? Aquí. Aquí. Y aquí arriba te dice el mínimo. Así, ¿no? Sí. En la puerta. Aquí. Esto aquí. No. Al revés girado. ¿Cómo se hacía para girar? Así. No puedo yo con estos juegos, eh. Vale. Entonces, aquí. ¿Esto qué es? Un archivador. Ella estaría, ¿no? Sí. Si. Vale. Muy bien. Ya tenemos recepción. Ahora necesitamos un médico que traje la consulta. Contratar. Un médico. ¡Ojo! ¡Ujo! ¡Cuánto cubra! Bueno, va. Vamos a contratarla. Trabajar en consulta. Perfecto. El hospital ya está abierto. Los pacientes empiezan a llegar. Vale. Yo no veo que llegue nadie, pero bueno. Acercar y dejar la vista y girar. Ah, que así también puedo. Qué guay. Vamos a girar a nuestro primer paciente mientras... ¿Gira la cámara? ¿Incrina la cámara? ¿Cómo se inclina la cámara? ¿Cómo se inclina la cámara? Con la rodita, que he dicho. Tienes que completar eso. Tienes que completar eso. Para que entiendas. Que hemos aprendido. Ah. Vale. Vale. Muy bien. Ok. Y luego, si quieres, para que la gente no espere de pies, hay objetos y los puedes poner un banquito. Y máquinas de comida y así. Vamos a poner un banquito. Aquí. Hala. Una máquina de bebidas. Aquí. Tenemos que investigar a nuestro primer paciente. El médico te ha enviado un mensaje. Mira la lista de la esquina inferior derecha. Parece que te tenemos que construir en una farmacia. Vale. Salgo de aquí. Vamos a la farmacia. Nuestro equipo no tiene que descubrir una enfermedad. Grima. ¿Qué quieres hacer? Que espere un poco y construyes la sala. Vale. Sala. Farmacia. ¿Dónde la podemos poner? Aquí en medio, ¿no? Hacemos así. Ahí. La puerta. Esto no sé lo que es. Para la... ¿Ves? Si pone aquí la estrellita es que es obligatorio. Eso. ¿Y si quieres poner algo más? De momento no. Conoción de farmacia y contrata un enfermero. Vale. Vamos a poner un enfermero. Contratar. Enfermero. Malísimos los dos. Tiri stop. Perfecto. Ta 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 ta. A ver. ¿Y ahora qué? Puso el zoom para ver las caras y todo. Vale. Este está aquí. Bien. Vamos a ponerle un banco. Aquí. Muy bien. Para que se espere ahí el pobre señor. Muy bien. Hemos cobrado un paciente. Pondremos una papelera. Eh. Hemos cobrado nuestro primer paciente. Ja 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 ja. Vale. Vamos a ponerle una papelera aquí. Perfecto. Y ya está. Tengo un mensaje. Tengo un mensaje. Vale. Buzón. Ah, es esto. Vaya. Vasco. Ya me lo has dicho. Ahora que tenemos máquinas caras habría que pensar en mantenerlas. Vale. Contrato un bedel. Vale. Vale. Pues vamos a contratar a un bedel. ¿A quién contratamos? Flavor, Fiel o Soverein. ¿Eh? ¿Este qué tiene? A este va. Sufre furia de retrete, rebosa energía, la hora de su propio compost. Vale. ¿Aquí, no? Sí. Vale. Vale. Perfecto. Y tienes que colocar dos extintores que están en objetos. ¿A objetos? ¿Dónde? Uno ponlo dentro de... ¿Aquí? Sí, por si se quema. Y el otro pues fuera, o aquí mismo. Aquí. O donde quiera. Ahí. Vale. Muy bien. Es importante mantener el personal y a los pacientes contentos por antes de que todo vaya bien. Con el tiempo los pacientes se aburren y tienen sed de hambre. Asegúrate de que tengan esas opciones entretenimiento como medio de vida. Vale. Perfecto. Vale. Coloca un exhibidor de folletos. A ver, exhibidor de folletos... ¿Dónde hay? Exhibidor de... folletos. Ahí. Imáquina de aperitivos. ¿Dónde están? Aquí hay aperitivos. Bueno, tienes todas las pelas desbloqueadas porque ya yo he jugado un poco y están desbloqueadas y no normalmente no tienes nada de desbloquear. Ah, vale. Perfecto. Vamos a ver encima, hay clic. Vale. El personal se descansa del trabajo y acabo de necesitar un descanso. Hay que hacer una sala de personal. Hay que hacer una sala de descanso para personal. ¿Dónde está? Ahí. Sala de personal. ¿Dónde la podríamos hacer? ¿Aquí? Así. No, te ha salido del hospital. ¿Uno más? Ahí. Vamos a ponerles un banquito. Otro banquito. Aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Mira este, que torcido. Vale, vamos a poner la taquilla. Por aquí. A otro lado. Les ponemos una tele. Ah, no, ya estaba bien. ¿Se puede modificar algo que ya he puesto? Sí. ¿Cómo? Dale el botón derecho ahora, si no quieres eso. Ahí. Y ahora, y baja abajo del todo. Baja abajo del todo. Sube un poco, perdón, sube un poco más, sube un poco más. Mira. Mira. Fotos de nuestros gatos. Les vamos a poner un saco de boxeo. También para que le peguen. Una alfombra del gato. Máquina de bebidas. Máquina de aperitivos. Vamos. Y la papelera, ¿dónde está? Y, a ver, vamos a buscar mi gatito. Ahí. Grut. ¿Esto? Sí. ¿Qué es esto? Una alfombra. Vamos a poner una alfombra. Aquí. Perfecto. Vale. Vale. Ya tenéis sala de descanso. Vale. Perfecto. No va claro con los controles, pero bueno. Tienes mensaje. Mensaje. Muy bien. ¿Qué es esto? Este trabajador puede aprender una habilidad nueva. Pero tienes que construir una sala de formación. Vale. Vamos a construir una sala de formación. ¿Cómo se hace? Sala. Sala, sala. De formación. ¿De cuánto tiene que ser? Tres por tres. Tres por tres. ¿Eh? Tres por tres mínimo. ¿Así? Sí. Hala. Un poco. No sé. Vale. Así. Veráste que perota. Que delante que se sienta. Ya está. Que bonita, que bonita sala Va a empezar la formación Entonces aquí puedes coger que quieras que estudie ¿De qué le ponemos? Diagnóstico del señor House Y ahora tienes... No, quieres contratar a alguien que enseñes Mira, Gregory Mouse Vale, inicial formación Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Mucha complejidad en este juego No sé si lo volveremos a ver por el canal ¿Qué? El recepcionista está descansando Dice si contratar a otro ¿En serio? Recepcionista ¿Dónde está el recepcionista? ¿Eh? Auxiliar ¿Aquí? Sí, aquí mismo Vale Ahí está, que es la más baratilla ¿Y aquí también? Sí, porque también está descansando Qué asco, aquí no trabaja nadie Ah, no, está en la formación Ah, vale Pues voy a poner a un tío ahí Que si no Se nos mueren todos Enfermero, ¿no? Sí Asher Perfecto Bueno, bueno, bueno Pues ya está Lo vamos a dejar por aquí Espero que no os haya estresado mucho Porque a mí me ha estresado un montón No sé si lo volveremos a ver en el canal Depende de lo que me pongáis Construye aseos Ostras Bueno, ya lo haremos O no Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Chao